y hola amigos como están le hablan Nando Explorando y esta vez vamos con un nuevo vídeo vamos a conocer y explorar el magnífico metro de santiago de chile muy rápido muy preciso en el momento de la llegada y el momento del despegue y es uno de los sistemas de transporte más seguros del mundo y puedes contar con este magnífico metro seguro preciso confortable en todo momento y a toda hora y veremos cómo es el movimiento para trasladarse dentro del metro y así exploraremos a fondo todos juntos y en algunas estaciones del sistema metro veremos el arte y muchas pinturas dedicadas a la cultura de santiago de chile y así que no te despegues del canal de Nando Explorando para seguir conociendo muchos lugares más de santiago de chile y el sistema de metro y de verdad me da muy buena impresión estar explorando con ustedes el metro de santiago ya que es muy limpio muy ordenado y está totalmente bonito y lo más importante durante el traslado que el metro es muy preciso durante su llegada y durante su despegue y algo increíble que el sistema de rodamiento de este metro es de llantas o neumáticos algo increíble y así dándole un movimiento perfecto y sutil en su llegada y en su salida y como pueden ver en estas imágenes el metro de santiago en algunas estaciones pueden observar y apreciar estas hermosas pinturas pero qué significado tendrán y de verdad me pareció muy cómodo muy relajante muy rápido el momento que viaje en este metro y con esta tarjeta llamada BIC podemos recargarla cuantas veces queramos para poder movilizarnos en este magnífico metro y con tan solo 1500 pesos puedes adquirir la tarjeta BIC puedes recargar 2000 3000 4000 5000 hasta 10 mil pesos en adelante para movilizarte en el metro ya que el costo de ida solo de ida son 800 pesos al cambio sería un dólar y un dólar de ida y un dólar de ida y un venida serían dos dólares diarios te pones a sacar la cuenta dos dólares diarios de ida y de venida pegaría un poco fuerte en el bolsillo del chileno pero no te me desanimes si te sabes administrar en este país puedes lograr grandes cosas así que ya sabes antes de emigrar a santiago de chile tienes que saber administrar no es solamente emigrar y gastar y comprar no porque la clave de emigrar a uno de estos países como santiago de chile es ahorrar lo más que pueda para así aumentar tus ingresos pero aún siendo el metro más avanzado de latinoamérica existe la economía informática que es llamado un país muy civilizado nunca me esperé encontrar tanta economía informal y lo más increíble es que cantan venden y pueden pasar con carritos de helado carrito de vender lo que sea y lo más curioso es que el metro te lo prohíbe en altavoz y en cada momento te prohíben de vender de comprar y contribuir con estos vendedores ambulante y continuamos con el recorrido del metro de santiago de chile y no esperes mucho para suscribirte a mi canal nando explorando y también les puedo decir que el metro nunca está colapsado fluye muy rápido de verdad llegan y se van es muy preciso en la hora de llegada en la hora de salida así que puedes contar con este metro a cada momento a cada hora con tan solo 800 pesos y además posee el sistema de metro o metrobús para también desplazarte y tener otra segunda opción al momento que no puedas tomar el subterráneo y si viajas en este metro por primera vez igual no te perderás porque en todo momento en cada estación del metro en cada rincón vas a ver la señalización y vas a ver todos los mapas así que no tengas miedo de venir a explorar y conocer y llegar a tu destino en este magnífico medio de transporte y aquí vamos a vivir la experiencia de alcanzar el metro corriendo y suscríbete al canal de nando explorando para seguir explorando y conociendo más muchos lugares más de santiago de chile y para muchos la economía informal dentro del sistema del metro es una ventaja pero para otros es una incomodidad así que no sé si ustedes están de acuerdo con esta economía informal muchos están de acuerdo y otros no están de acuerdo así que dejen en los comentarios que le parece la economía informal dentro del sistema del metro y hemos llegado a la estación central es una estación que forma parte de la estación ferroviaria que está fusionada con el metro de santiago de chile y además que en esta vía ferroviaria puedes viajar fuera de santiago a otros estados o provincias del país y bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado y me sigan apoyando en mi canal de youtube nando explorando y nos vemos en un próximo vídeo